Ábrele, si tú le apresentara, ábrele, tu pecado quitará, luz de paz derramará, día libre de seda, ábrele, ábrele, ó pecado, ábrele, abre ahora al Salvador, ábrele, te ofrece salvación, del pecado, el perdón, saciará tu corazón, ábrele, o no lo hagas esperar, ábrele, tal vez pronto marchará, ábrele, qué dolor después tendrás, cuando en vano clamarás, y perdido la hallarás, ábrele.